¡Hola amigos de TuTV! Estamos en la conferencia de Avenida Perú. Acá vamos a preguntarle a los personajes qué siente, qué novedades hay. Todo lo que podamos sacar vamos a preguntar hoy día, así que no se lo pueden perder. ¡Síganme! ¡Síganme! Acá estamos con Gerardo. Cuéntanos, ¿por qué no está María Alejandra que acaba contigo, el amor de tu vida? Así es, nos ha abandonado, pero solo por unos días, bueno. Y dime, ¿cómo te sentías en los estudios de combate con las competencias? Porque yo te he visto ahí luchándola. Bueno, tuve el apoyo de los combatientes, ¿no? Fui muy bien recibido, Stephanie, además ha participado, ¿no? Es un nuevo descubrimiento de Michelle Gómez, la veremos próximamente en otras producciones. Pero ahí van a poder apreciar un poquito de su talento, va a ser como el caramelito, pero después uno va a querer comerse la bolsa, ¿no? ¿Qué es lo que sientes haciendo este personaje tan mediático que todo el mundo está allá que lo comenta? Sí, nada, la verdad que Yesenia es un poquito ligera la muchacha, es ligerita. Estoy actuando, entonces no hay ningún problema. Como verás, mira mi foto, habla perfectamente de mi personaje. Ella quiere plata, ella quiere plata y en eso apunta y a eso va. Veamos qué pasa. Si se logra enganchar con alguien que la saque de este barrio de Micio, ojalá, ojalá. Vuelvo muy feliz, este año son unos 30 años de TV y este, estupendo, estupenda fecha para volver. Es una producción divertida, una telenovela que va a entretener el espectro a todo el público. ¿Cómo se animó a hacer esta novela junto a combate? Lo que me animó a hacer es la novela con la telenovela de combate porque es un programa exitoso y muchos chicos lo siguen. Bueno, yo estuve una semana en Andahuaylas y no entendía. A las 7 de la noche la gente desaparecía, se metía en su casa. Y Kevin Miran miraba el programa de combate, eso es muy bien. Entonces de ahí me surgió la historia de ese muchacho de Andahuaylas que viene a Lima y que quiere conocer a una chica de combate con el cual vive una motra a todos. Y de eso a la gente que se cree igual a nosotros, lo único que quieren es pregarla. Estoy súper contento, es una novela, como te dije antes, coyuntural, que creo que va a ser, que está súper parodiada. Así que creo que la gente se va a pegar bastante. Pero tú, ¿cómo te sentiste grabándola? Ay, muy emocionada y no es por nada, pero todo el elenco, son un amor. Así que chicos, no se pueden perder este lunes. ¿Qué? Avenida Perú a las 8 de la noche por ATV, vamos de lunes a viernes, vamos a la playa, va a estar increíble. ¡Fuera! Tu mano mueve, tu cuerpo goza del vacilón. Dale ese ritmo, nena, con tu cadera mi corazón. Siente la noche entera, mi cuerpo tiembla, ¿dónde estás tú? Hace fibrar las calles de toda mi avenida Perú. Siento el ritmo de este adentro. Bueno amigos de QTV, por el momento esto es todo, pero más adelante saldrá mucho más cosas de la avenida Perú, que este día lunes 20 es el estreno. No se lo pueden perder, no se lo pierdan. Siento el ritmo de este adentro.